. Vive su mejor momento en la NBA, con minutos y relevancia en Washington-Ways-Arts, Thomas Satoransky se está convirtiendo en una pieza clave en su tercer año en la Liga. Una carrera en progreso que tiene su origen en la Liga en The Side, en concreto, en la ciudad de Sevilla. Allí llegó cuando apenas era un adolescente y hoy no duda en recordar aquellos años con gran cariño y enorme gratitud. El esbase del Barça al Asa del que salió para dar el salto a la NBA ya logró con Álvaro Paricio para hacer él. Comey recordó con cariño su trayectoria en nuestro básquet para dejar, en cierta manera la puerta abierta a un retorno en un futuro a la Liga Endesa. Tengo muchos recuerdos de Sevilla, era mi segunda casa. Llegué cuando tenía 17 años, una edad importante para progresar en el baloncesto y la gente de Sevilla era perfecta en esta etapa de mi vida. Tengo muy buenos recuerdos de esos años El último año en Sevilla fue increíble. Con el tiempo te das cuenta de qué jugadores teníamos. Visto con la perspectiva del tiempo, Satoransky tiene claro que la Liga Endesa es el mejor lugar para que un jugador pueda formarse y crecer como profesional. Sigue desde la lejanía al Barça pese a la distancia, el jugador no duda en afirmar que sigue la Liga Endesa con regularidad y declara que estos días es un poco más feliz porque el Betis ganó la Copa Princesa de LV Oro y el Barça las a la Copa del Rey. ¿Todavía? Sin duda que las raíces sentimentales y profesionales de Satoransky están muy arraigadas en España y por ello el jugador no duda en afirmar un día volverá a España. Seguro. No puedo decir cuándo porque tengo muchos objetivos en la NBA que me faltan por cumplir, pero siempre estoy pensando que quiero volver en España porque allí me críe, me encanta la gente de allí y el baloncesto. Gracias. 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 Gracias.